¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo súper útil y es que vamos a aprender a reducir imágenes con nuestro Mac, sin herramientas externas. ¿Para qué queremos reducir imágenes? Pues quédate y te lo cuento. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno pues aquí tenemos una copia de una foto que como veis es una foto impresionante que saqué el otro día que si no habéis estado en Aranjuez os recomiendo que vayáis a ver el Palacio de Aranjuez y todo lo que hay. Aranjuez está en España y es un sitio turístico muy bonito. En la descripción del vídeo os voy a dejar dónde está este restaurante que nos trataron de maravilla. Un trato increíble que me hizo poner una reseña en Google de lo bueno que era. Si pasas por allí no puedes perderte el venir aquí. Bueno después de esta recomendación interesante porque la verdad es que nos trataron muy bien vamos a ver cómo hacer que esta imagen se reduzca. Si lo que hacemos es que esta imagen le damos al botón de la derecha y le decimos obtener información aquí en esta ficha que nos sale podemos observar el peso que tiene la imagen y además las dimensiones que tiene. Bueno pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar esto, hacer doble clic sobre la imagen, se abre la vista previa de la imagen y nos vamos a ir al menú de aquí que pone herramientas y dentro de ahí ajustar tamaño. Como veis aquí nos aparecen otra vez las características pero podemos hacer lo siguiente, nos ponen centímetros, yo suelo utilizar píxeles para trabajar sobre todo en páginas web y redes sociales, seleccionamos píxeles y ya vemos el tamaño en píxeles que tiene la imagen, tiene 3024, yo suelo ponerle pues 1024 por ejemplo, 1024, lo guardo y acabamos de reducir la imagen. Pero ojo, no se ha perdido demasiada calidad porque en 1024 es perfecta para poner a pantalla completa en una página web. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser cerrar y ahora volvemos a darle a obtener información para que veáis los cambios. Aquí ya podéis observar que ya tiene 525 kilobytes, o sea que hemos ganado bastante tamaño y la verdad es que la calidad de la fotografía va a seguir siendo muy buena. Bueno, esto en cuanto a una fotografía pero si queremos hacerlo en lotes y hacer un montón de fotografías, incluso carpetas completas llenas de fotos, bueno aquí te dejo este vídeo también que es interesantísimo en el cual lo vamos a hacer con una herramienta gratuita que también tiene el propio Mac que es Automator. Así que venga, no te pierdas ese vídeo y también te lo dejaré por aquí abajo y por aquí en la descripción y esas cosas. Venga, hasta luego amigo. Y ahora, pero no te has suscrito todavía, venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante, no te lo pierdas amigo. Hasta luego.